¡Viva Pamplona y viva San Fermín! Aquí en Madrid, la Real Congregación de San Fermín de los Navarros lanza hoy el chupinazo en la capital. Este es el 38º año que se celebra. Alegría, emoción, baile y comilona. Tenemos ahora el chupinazo a las 12, luego tenemos una chistorrada. ¡Eso es lo mejor! Yo también me parece que estoy en Pamplona. ¿Te falta el pañuelo? A ver si me vas a sacar a la por ahí el toro y no me vas a avisar o qué. ¿Cuántas personas esperáis que vengan hoy aquí? Estaremos rondando los dos mil. ¡Qué barbaridad! ¡Viva San Fermín! ¿Y usted por qué no lleva su pañuelo? Porque no tengo. ¿Por qué no puedes estar sin pañuelo? Exacto, ya lo tengo. ¿Pero eres de Pamplona? Soy de Ciudad Real, hijo. Bueno, no se puede tener todo. ¡Claro! Oye, Ciudad Real también está muy bien. ¡La mancha manchega! ¡Me sale mucho vino! Oye, ¿vosotros venís por el chupinazo o por la chistorrita de luego? De todo. De todas las dos cosas. Miguel Ángel, ¿ya estás vestido de pamplonica también tú o qué? Eremos los guapos. Sí, sí, sí. Te digo de nuestra tierra que lo hago. ¡Que te vayas de Navarra! ¡Por la barra! Tenemos una poquita chistorra. ¿Poquita? 125 quinas. ¡Madre mía, poquita, dice! Oye, huele fenomenal. ¿Se la van a comer toda? Bueno, y faltará. ¿Cuántas barras de pan habéis utilizado? 80, me parece. ¿Eres pan bueno o es de los chinos? Es de los de verdad. 400 botellas de vino. Hay quien bebe agua, que no sé por qué. Que con agua no se brinda, Miguel Ángel. Tú no lo dejes, el agua es para las ranas. ¡Pah! Tú eres el que nos asustas a los madrileños. ¿Qué es para ti tirar el chupinazo? Una área grande y una emoción. Esa responsabilidad porque aquí tenemos muy poco espacio para echarlo porque tenemos los árboles. Podría haber cualquier tragedia. Aprovechamos que no podemos ir a los San Fermín este año y nos vemos desde aquí. Con tu pañolillo, con tu faja. Ahora sí, tú de Arian Maiden. ¡Primido! ¡Para la muerte! Y lo que te van a poner son jotas. Ana, visiblemente emocionada, es el primer año que no puede asistir a Pamplona para vivir el chupinazo. ¿Qué ha pasado este año, mujer? Pues que tengo que trabajar en Madrid. Toda la cuadrilla está almorzando en las mesas enormes allá. Pamplona se vuelca en toda la gente que viene. Cántame una jotica. Que hizo a San Fermín llorar, a Jota, se la cantaba un navarro. ¡Viva San Fermín! ¿Por qué hay que poner los pañuelos arriba? Es la forma de dar la bienvenida al día. La bienvenida al día, al año y a todo. ¡Fenomenal! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Un poquito de cardinal, pero no es nada. ¡No hay nada! ¡Venga! Una de sistorra para aquí en Madrid. ¡Venga! ¿Cuántas sistorras habéis servido ya? ¡100 kilos! ¡Un montón! ¡Es un trocito, señora! ¡Venga, y un par! ¡Nada! ¡Ya soy un navarrico más! ¡Enhorabuena! ¡Ya te lo habéis pasado! ¡Me lo he pasado fenomenal! ¡Menuda fiesta tenéis aquí montada! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San example!! ¡Viva San Fermín!